Este año nació en medio de una ola pandémica y ha seguido con guerra, inflación, crisis energética y grandes dosis de incertidumbre. Pero en H&M Hospitales creemos que en los momentos difíciles hay que dar la mejor versión de nosotros mismos. 2022 ha sido el tiempo de volver a empezar, de crecer, de retomar proyectos y alumbrar otros nuevos. Y, sobre todo, de recuperar lo que la pandemia nos robó. Nos hemos centrado en lo más importante, que es lo que mejor sabemos hacer. Salvar vidas, proteger la salud y tratar de mejorar el día a día de las personas. Y ante un entorno con pocas certezas, en H&M Hospitales generamos seguridad para más de 6.500 familias de trabajadores y más de 4.000 médicos, ofreciendo empleo estable, formación constante y la promoción y estímulo del talento. Crecemos con cuatro centros en Málaga. El Hospital H&M Málaga, el Hospital Internacional H&M Santa Elena, el Hospital H&M Gálvez y el Hospital de Día H&M El Pilar. Además, hemos abierto el nuevo Hospital Universitario H&M Rivas, el Policlínico H&M Arganda y H&M Eye Center. Pioneros en Europa en tecnología robótica con Hugo Rás y en diagnóstico oncológico hipertemprano. Además, ha nacido SANA, nuestra asistente virtual de citación vía WhatsApp y creado un nuevo servicio de atención exclusiva denominado H&M Plus. Con la apertura de la Facultad H&M Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela, hacemos realidad el sueño estratégico del grupo de crear un ecosistema académico propio y centrado en el paciente, lo que nos va a permitir transformar y definir la sanidad del futuro gracias a la apuesta pionera que supone situar al hospital como eje vertebrador de toda la formación. Abrimos nuevos centros de formación en profesiones biosanitarias en Alcorcón y León. Formamos a nuevos MIR en Urología y Cirugía General y hemos creado decenas de cátedras y colaboraciones de la mano de nuestros socios que abren el camino para transformar y mejorar la calidad asistencial de los pacientes. Hemos alumbrado una unidad de vacunas pionera y ayudado a la biotecnológica IPRA a mejorar la suya frente al COVID. Nuestra Fundación de Investigación H&M Hospitales ha desarrollado más de 300 ensayos clínicos que benefician a más de 1.000 pacientes y celebrado la segunda edición de Abarca Prize. En 2022 hemos creado el nuevo canal audiovisual Somos tu Salud, que acerca de manera sencilla y divulgativa todo lo que afecta al bienestar de las personas. Hemos estado junto a Ucrania y ayudado a acompañar y recaudar para los colectivos más vulnerables. Estamos comprometidos con el planeta, transformando y levantando hospitales sostenibles y ayudamos a nuestros trabajadores a desarrollar su carrera profesional y mejorar su relación con la compañía. Ayudamos a cuidar de la salud de clubes y atletas de fútbol y baloncesto y capitaneamos un barco líder en la Copa del Rey de Vela. Todo esto nos ha granjeado el reconocimiento de decenas de instituciones y empresas y, lo más importante, la reputación de los pacientes y stakeholders, lo que nos convierte en un socio confiable para nuestros grupos de interés que cuida de sus accionistas y devuelve valor y salud a la sociedad. Todo ello para conformar una red asistencial única, interconectada y cada vez más extensa, que solo tiene un objetivo, cuidar de la mejor manera posible la salud de nuestros pacientes. De esta forma, mantenemos y renovamos el legado y compromiso de nuestros fundadores. Y en 2023, más hospitales, más tecnología, más docencia, más investigación, más HM Hospitales.